Muy buenas a todos, como ya sabéis se han arreglado lo de los cubos en las fichas, ¿vale? Y bueno, en vez de estar reparando los nébulas, que están dando muchísimos nébulas, o sea Yo ahora mismo no estoy ni jugando del asco que me está dando la cantidad de nébulas que salen De error de sonido, error de todo, ¿vale? Y lo que se han dedicado a reparar ha sido esto Y han cambiado la bolsita de cascaguao por esto, ¿vale? Por las copitas Esto lo tenías que haber hecho el primer día, no ahora, ¿vale? No nos vale de nada, es igual, sí, se ven un poco más, ¿vale? Pero dedicaros a reparar los nébulas, que es lo que tenéis que reparar, los nébulas No, los cubos sí, los tenéis que poner Porque es que la gente que está pagando una mensualidad la está pagando para que le salgan cubos ¿Vale? Pero esto de aquí, lo de la bolsita, no lo podía haber pensado antes Que la bolsita esa no se ven, que es un icono asqueroso ¿Que salen las copas? Mejor Pero dedicaros a reparar los nébulas, por Dios Que ya os digo yo, que yo no estoy jugando del asco que le estoy pillando la cantidad de nébulas Que he hecho el último vídeo, el de la arena Y si os fijáis habría, había abierto el panel de control, ¿vale? Hay que diga la bolsa de coleccionistas para darle aquí Y cuando le he dado, lo que me ha hecho es pegar un nébula O sea, no tiene sentido, muchas veces están saliendo en la arena En vez de una oleada, están dando dos, ¿vale? Eso beneficia al jugador Pero es que como te salga en una ficha de las difíciles, como nos tocó a nosotros En Helio, en Infernal 4, ahí en... Nos tocó en esta, ¿eh? ¿Cómo se llama? En Juego Alienses Nos salieron todo lo de Juego Alienses y aparte lo de Tierra del Norte A reparar esas cosas en vez de hacer estas tonterías En fin, a ver si siguen reparando cosas Sobre todo los nébulas, por favor, sobre todo los nébulas ¡Gracias! ¡Gracias!